Me vuelvo abogado y hasta paso por payaso Pa' darle fin al juicio de tu control Yo gané el caso, sé que me paso de freco Porque tú me pones quieto, no le paris, ven Que tú vas a hacer la abuela en mi nieto, así que Prende el wifi de tu corazón Que yo estoy loco por robármelo Sé que hay mucho con esa intención Pero yo mandé la clave pa' liquidarme